Mi nombre es Virginia Gawel, me gradué como psicóloga en 1984 y mi interés desde el principio fue la integración de las psicologías de Oriente y Occidente. En todo este bagaje de conocimientos que tanto amo, encontré muchísima utilidad en algo que se llama psicología del Enneagrama. Son nueve mapas del mundo. Cada uno de nosotros tiene su propio filtro para percibir a los demás, a sí mismo, al mundo y poder comprender cómo es la estructura del otro, poder comprender cómo es la mía, a corta camino. Poder, el terapeuta, conocer el mapa interno del otro, sin prejuicios, sin etiquetamientos, por el contrario, es realmente saber cuáles son los laberintos que el otro transita para ayudarle a desarrollar sus fortalezas y también a trabajar con sus debilidades. El Enneagrama nos presenta nueve tipos humanos fundamentales y cada uno de nosotros encarna una combinación de esos nueve eneatipos. A su vez, cada uno de nosotros está llamado a evolucionar, de manera tal que un mismo eneatipo tiene distintas expresiones según la persona esté más elemental o se vaya trabajando a sí misma. Nuestro derecho y nuestra tarea es poder evolucionar para la mejor expresión de quienes somos. El primero de julio comienza este seminario de tres meses sobre psicología del Enneagrama. Es teórico práctico y se reúne gente de todo el mundo de habla hispana. Hay grupos que trabajan, hay familias que vienen, hay parejas y trabajamos con nuestra propia metodología que es field learning, aprendizaje desde la sensibilidad a través de medios virtuales. Hace 18 años que brindo cursos sobre Enneagrama con la modalidad online y presencialmente también muchos años, muchos más. Será un gusto poder volcar todo aquello que yo vi, no solo en los libros o en los cursos que yo haya tomado, sino en el trabajo frente a frente y con grupos. ¿Por qué asuntos consulta un 4? ¿Cuáles son las habilidades y dificultades de un 6? ¿Qué le pasa a un 1 cuando viene a psicoterapia? ¿Cómo puedo ayudar de mejor manera como docente a un niño 5? Emocionalmente, mentalmente. Podemos también ir caminando por ese esquema del Enneagrama para poder inclusive en nuestro cuerpo sentir y percibir cómo sería ser ese eneatipo que no somos, sino el nuestro predominante. Este seminario busca todo eso, que no sea un proceso solamente intelectual, sino fundamentalmente pasado a través de la vivencia, en grupo, con los demás, aprendiendo todos de todos. Esto se ofrece solamente una vez al año. Este año no lo iba a dar, pero lo han pedido mucho, de manera tal que el 1 de julio estaremos brindando y empezando este seminario, con inscripción abierta hasta el 8, que es la fecha de la primera clase online. Puede que estén participando durante la clase o puede que participen luego en diferido, pues hay gente, como les decía, de muy diversos países. De todas las maneras posibles, este es un modo de reunirnos para transformar el conocimiento en vivencia, en experiencia. Será un gusto poder hacerlo una vez más. Hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.